Música Buenos días gente de Youtube ¿Cómo están? Pues este es el video Presentación de mi canal de Youtube Debía haberlo hecho al principio en vez de subir todos los gameplays anteriores pero bueno no tenía tiempo y se me hacía más fácil subir los videos así bueno lo que se va a tratar es de osea mi canal generalmente va a ser de juegos y quizás quizás haga así videos random no sé osea estoy más pensando en hacer top y gameplays o reseñas de películas y top y gameplays no sé osea los juegos no se van a quitar de canal van a seguir siendo los mismos bueno no los mismos sino que voy a seguir subiendo videos de juegos eso que sea películas, series y todo eso voy a tratar de ver si subo algo de películas no esperen que suba algo osea que yo no he visto y que no me guste osea voy a seguir subiendo el contenido que a mi me gusta y no osea quizás si haga videojuegos que ustedes pidan pero en general voy a hacer videos que a mi me interesan un otro punto es que juegos nuevos osea tipo mortal komba 11 y todo eso no los voy a subir no es porque no quiera sino porque no tengo la computadora osea uso una computadora de la escuela para grabar juegos así que no creo que sea lo mejor y a ver el tema de la cámara voy a intentar mejorarlo también el tema del audio ya que en la mayoría de juegos se escuchan los teclados y todo eso bueno después lo que sería en tops y en reseñas de películas creo que no voy a usar cámara osea voy a usar nomas el audio solo que si esos videos me van a costar mas porque necesitan mas edición y todo eso a ver que mas que mas era que mas era creo que no nada mas osea mi canal se va a tratar de de juegos de tops de películas de juegos tambien pero a ver tambien pensamos a subir de anime pero de anime es un tema jodido y no se si me querría meter en eso tambien estaba pensando en subir como se llama esto reacciones osea reacciones de videos emm pero no se osea eso ya quedara en el tiempo aunque si se que voy a seguir subiendo gameplays voy a seguir subiendo bueno voy a comenzar a subir tops box y voy a comenzar a subir reseñas de películas creo que eso nomas y bueno después tengo que ver si consigo un editor mas potente o algo que me ayude a editar mejor pero tengo que conseguir un micrófono tambien que no tengo uso uso el de la computadora y creo que eso seria todo al menos por ahora despues no si eso eso es todo despues vere que es lo que subo osea voy a seguir la serie de I am the hero despues tengo que ver si a ustedes les gusta voy a subir las series anteriores pero con camara asi estan todos los todos los contenidos del canal con camara ehh bueno eso no mas sigue ehh me despido de ustedes que tengan el mejor dia de sus vidas y adios ch 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 ch